¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Spore. Y bienvenidos a la segunda parte de la batalla que dejamos pendiente. Y es porque he estado estas dos semanas por ahí, bueno, por ahí no, sino estas dos semanas más o menos, enganchadísimo al No Man Sky, como ya he dicho en los anteriores vídeos que voy a colgar. Y la verdad es que este juego no lo voy a abandonar, ¿vale? Lo que pasa es que he querido seguir con el No Man Sky para dejarlo a la altura de los vídeos, ¿vale? O sea, para tener contenido. Pero ahora vamos a centrarnos en la batalla que tenemos por delante y es porque nos queda la otra mitad de la guerra esta que tenemos. Nos quedan creo que dos bandos, nos quedan dos bandos, uno, dos, bueno, dos y medio porque el fucsia, el fucsia este de aquí, todavía queda pendiente, ¿vale? Y bueno, fuera cámaras y acción. Vamos a ver ahora, mirad la cara de mala hostia que tiene este, que es el verde, que nos está atacando, a ver. Vale, tenemos, a ver, ¿puedo crear más de esto? Voy a ver si puedo construir alguna cosita más por aquí. ¡Hostia! ¡Hijo de puta, que me ha quitado un puesto el mamón este! ¡Que me ha quitado un puesto, tío! ¡Vamos! Mira, pues nada, pues, a atacarle. Vamos a atacarle. A darle caña, a darle caña, a ver. Tengo que... Tengo que ir conquistando puertos. A ver esto, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá, bien. Todas las tropas, venga. Pero, voy a dejar aquí uno. Para conquistar este puesto y que me dé más dinero. Y vamos a ver ahora, la cosa está en que no nos conquiste más terreno, ¿vale? El puñetero verde de mierda este. Porque si no, va a estar muy jodido, ¿vale? A ver, este puedo atacar aquí. Vale, a ver, a ver. Ahí, a ver, ven. Ahí, atacando, atacando, atacando ahí. Ahí, venga. Venga, ahí, venga, ahí. Misilaco, venga, misilaco es aquí, venga. Misilaco es aquí. Vale, fuera, venga. Son... Hostia, es que este me está quitando vida el cabrón, ¿eh? Me está quitando vida. Bien, otro menos. Venga, aquí. Y ahora vamos a intentar quitarle la base esta, ¿vale? Reventarlo de una puñetera vez. ¡Eh! Aquí me están atacando. ¡Eh! Venga, ahí. Vamos a atacarle esta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Está buena leche, puta. Ahí va bien. Barco, venga, barco, barco, venga, barco. Ahora lo que me interesa es crear barcos, ¿vale? Para poder reventar todas las mierdas esta vez. Tú, para acá. Tú, para acá. Tengo que crear más barcos. Vamos a ver si... Consigo reunir un poquito más de dinero porque estoy en la mierda. Estoy en la puñetera mierda, vamos. Atacar, coño. La puñetera ciudad. Atacar la ciudad, joe. Que es lo que quiero, atacar la ciudad. A ver, más barquitos por aquí. Venga, más barquitos. Esto lo voy a poner por aquí para que, por si acaso, que no me ataquen. A ver, venga. Esto, venga. Atacar a este. Ahí va. Esto es desgaste. Esto es puro desgaste. Todo desgaste. Pero es que tenemos que reventarlo. Tenemos que reventarlo como sea, ¿vale? Al verde. Porque nos está cogiendo terreno. Y no quiero. Esto, a ver. Vale. Este que está creando aquí. Este que está creando aquí. El verde este que está creando aquí. A ver. Vale. Barquitos. Bueno. Poca a poca. Poca cosita, poca cosita. Yo tengo todas mis fases bien... Bien parapetadas. A ver, ¿qué le queda a esto? Ya está casi conquistado, ¿no? Ya está casi conquistado esto. Ah, y ahora después de esta. Vale. Yo voy a crear otro barco aquí. Voy a crear otro barco aquí. Ahí va. Porque estoy bastante jodido de personal. A ver. ¿Cuánto le queda a la puñetera base? ¿Esta, hostia? A ver. Le queda un escudo. Bien. Se han rendido. Se han rendido. Joderos verdes de mierda. Joderos. No podéis contra mí, perros. Vale. Ahora. A fortalecer la base. Vamos a darle aquí. Vale. Militar. Todo militar. Todo militar. Todo militar. Venga. Ahí va. Construyamos. A ver esto... Coño, quita. Ocio. Ayuntamiento. Voy a esperar a tener más dinerito. Voy a esperar a tener más dinerito. Porque si no, no voy a poder. ¿Vale? Vale. El... El verde sigue atacándome aquí. Todavía tiene aquí tropas. Pero bueno. Le he quitado aquí una. Es hora de que nos muestre el debido respeto. Exigimos 1300 esporetas. Me vas a comer... Todo el nardo. Pero el nardo totalmente. Vamos, vas a comer. 1300. Una mierda, tibiada. Pero una mierda, vamos. Y esto es todo barco. Para acá. Atacar a este. Venga. Ahí va. Este. Venga, más tanques por aquí. Venga. Más tanques para defender... Ah, no puedo. Más tanques. No puedo. Más tanques. Ahora sí. Para defender esto. Por si acaso. Por si acaso. Y aquí tengo yo barcos. Sí, ¿no? Dos barquitos por aquí. Pues vamos a conquistar esto de aquí. ¡Uh! 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 ¡Hostia! ¡Que vienen por aquí! ¡Hostia! ¡Hostia! Toda esta mansalva de tíos. Pero no. Quieto, 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 quieto. Porque no sé si me van a atacar a mí, ¿eh? No. Siguen recto, siguen recto, siguen recto, siguen recto. Vale. Vale, vale, vale. Están atacándose entre ellos. Están atacándose entre ellos. Voy a aprovechar para reunir fuerzas, ¿vale? Hostia puta. Es que está jodido, ¿eh? El verde este me ha seguido a mí. Pues estoy jodidísimo, ¿eh? Estoy jodidísimo ahora mismo. Voy a aprovechar para darle yo a este, ¿vale? A ver, mis tropas. Esto es aquí, ¿no? Esto es aquí. Necesito crear más barco, ¿eh? Necesito crear mucho más barco. No tengo dinero. Voy a tener que esperar un poquito más adelante. Así que vamos a ver si puedo aguantar. Y conseguir aquí dinerico. Vale, estoy intentando defenderme a duras penas. Pero me están jodiendo vivo aquí, ¿eh? Me están jodiendo vivo aquí. Los azules se han hecho muy fuertes. Y yo estoy intentando conquistar este punto. Que es... De dinero. Pero... Estoy jodidísimo, ¿eh? Pero muy, muy jodido. Este me ha quitado un... Me cago en su puta madre. Me ha quitado un punto de extracción el cabrón este. Vaya cagar, perro. ¡Coño! Que me están aquí intentando avasallar los mamones estos. ¡Sigma Sherm! ¡Sigma Sherm! ¡Sigma Sherm! ¡Sigma Sherm! A ver. Venga, venga. A ver. Aquí, 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 aquí. Venga, aquí. Repartiendo el daño. Venga, repartiendo el daño. Ahí va. Ahí va. Venga, todos a la base. Venga, todos a la base. Venga. Que me atacan, que me atacan. Vale, bien. Ya está, ya está, ya está. Esto está jodido, ¿eh? Esto está jodido. Pero muy, muy jodido. ¡Coño! Me haces dos tropas. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Estas dos tropas van a atacar a este, ¿eh? Bueno, estas tres tropas. Este... Vamos a crear más barcos. Y vamos a reventarlo. A este de aquí arriba. Ahí va. A reventarlo. A reventarlo vivo. El verde ha desaparecido, ¿vale? El verde ha desaparecido. Uf. Estoy, estoy bastante jodido, ¿eh? Estoy bastante jodido aquí. A ver. Mis tropas. ¿Qué pasa con mis tropas, coño? ¡Uh! Aquí vienen un montón de gente, ¿eh? Vale, voy a... Voy a mandar aquí... Aquí para que ataquen. Y vamos a crear más tropas, ¿eh? A ver, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí? ¿Aquí qué pasa? Conquisto o no conquisto. ¡Coño! ¡Atacad ahí! Me están atacando aquí la base. Me están atacando aquí la base. ¡Cabrones! ¡Ah! ¡Me van a conquistar la puta base esta! ¿En serio? ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Aguanta, que ahora viene aquí! ¡Ahí va, ya! ¡Que viene aquí lo refuerzo! ¡Venga, que viene aquí lo refuerzo! ¡Venga! ¡Ahí aguanta, aguanta y aguanta ahí! A ver, ¿esto cómo va esto? ¡Venga, ¿esto cómo va? ¡Atacada ahí! ¡Venga, atacada ahí! ¡Venga! ¡Esto, a ver! ¡Esto de aquí! ¡Más barco! ¡Ah! ¡Tanque no puedo! ¡Oh, mierda! ¡Necesito dinero! ¡Necesito dinero! ¡Como sea! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Cómo me han protegido! ¡A ver esto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cómo me han protegido! ¡Joder! ¡Perfecto! ¡A ver este de aquí! ¡Bien! ¡Joder, bien! ¡¿Quién ha caído?! ¡¿Quién ha caído?! ¡Bien! ¡Bien! ¡Le hemos quitado una base a los azules! ¡Perfecto! ¡Perfecto porque es que nos estaban jodiendo! ¡Vivo! ¡Nos estaban comiendo con patata! ¡Muy bien! ¡Una base más para nosotros! ¡Ya les queda poco a estos mamones! ¡Militar! ¡Todo militar! ¡Venga! ¡A ver este! ¡Vamos a crear! ¡Vale! ¡Un coche! ¡Para! ¡A ver dónde coño está la mierda esta! ¡A ver! ¡Está para acá, ¿no? ¡A ver! ¡Cojones! ¿Dónde coño está la extracción esta? ¿El punto de extracción? ¡Mírate, mírate! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡He conquistado otro azul! ¡Bien, bien! ¡He dejado mis tropas ahí peleando! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Otra! ¡Ciudad más para mí! ¡Ya los tengo ya! ¡Pero vamos! ¡Ah, pues religioso! ¡Esto va a ser religioso! ¡Venga, a ver! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Vale, vale! Queda... Quedan dos puestos, ¿vale? Dos puestos. Voy a hacer... Voy a coger aquí y voy a crear todos los barcos que pueda. Nada, uno solo. A ver. Esto de aquí, venga. Esto de aquí, venga, para. ¿Quién coño me está atacando? Vale, esto no puedo yo atacarlo desde aquí. A ver. Voy a intentar acorralarlos como sea. Pero este puedo crear... No, aquí no me... Vale, estos... Puedo atacar aquí, sí. ¡Uh! A un épico se están enfrentando esta gente. Y aquí hay más tropas mías, ¿no? Vale. Lo que vamos a hacer es... Acorralarlos de mala manera. Ahí va. Que se jodan. Esto de aquí, a ver. Aquí yo tengo puesto un tanque que puedo... Coger la zona esta. Vale, más dinerito. Y... Este tanque... A esta zona, más dinerito. Perfecto. Y ahora, aquí... Construir... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver, no... Construir, a ver. Eh... Casa... Vale. Vale, así, venga. Para tener más... Más población. A ver, aquí, ¿qué pasa? Estos cabrones me están jodiendo aquí. Vale, ufó. Me han reventado. Me están reventando. Me están reventando vivo. Me están reventando vivo. Los mamones estos. Me están reventando. Aquí no creo que me hagan nada. Porque tengo... Tengo defensas. Voy a poner esto por aquí. Y nada. Y a esperar a conseguir más dinero. Vamos a aprovechar... Que el... Que el épico este... Está atacando la base de ellos... Para poder reventar la base esta... Con más barcos. ¿Vale? Porque es lo que tenemos que hacer. Reventar. Ahora, a ver. Esto de aquí, esto de aquí. A ver. Aquí me están atacando. Venga, necesito, venga, necesito... Reventarlos como sea. Reventarlos como sea. Pero aquí hay otra. Aquí hay otra casa. Esta es otra base. De ellos no la había visto yo. Esta base no la había visto yo. A ver. Joder, va a estar complicado. A ver, esta de aquí. Defendemos bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me conquistan! ¡Que me... ¡Que me han conquistado! ¡Hijos de la grandísima! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Os vais a cagar! ¡Os vais a cagar! ¡Pero bien cagados! ¡Vamos! Voy a reventarlos a todos. Voy a reventarlos a todos. ¡Vamos! 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 ¡Mamones! ¿Han osado atacarme? Vale, ahora lo que nos queda es reventar esta parte de aquí y reventar después la base esta. Vale, reventada. ¡Reventada! ¡Venga, ahí! Esta parte de aquí, venga. A ver, la base esta. Otro... Otro coche más, por si acaso. Que no quiero que me jodan. Esto para acá. Vamos a... meterlos aquí. Y una vez que los tengamos aquí... Lo que haremos será... Bueno, cuando conquistemos esta zona de aquí... Iremos aquí. La conquistaremos. Y después estos dos dejaremos para lo último. Y aquí, lo que puedo hacer ya... A ver, es que ¿dónde coño está la mierda esta? Es que no la veo. Aquí supuestamente hay una... Hay coño, ahí. Aquí está, que no la veía. O no, esta es otra, ¿ves? Joder, es que no veo con tanto árbol. Me cago en su... Joder, macho. A ver, ¿es aquí? Ah, mira, aquí está. Coño. Ahí va, joe. Mira, lo escondió que estaba el puñetero coche. Vamos, menos mal que lo tenía aquí ya a vista. A ver, aquí tengo yo barcos. Uh, que si tengo barcos. Aquí. Aquí. Ahí, venga, todos para acá. Venga, todos para acá atacar. Venga. Conquistado. Que os jodan. Y ahora, os voy a reventar todas las bases. Todas. Vamos. Panda de mamones. La guerra que me están dando, ¿eh? La guerra que me están dando. Vamos. Vamos. Militar. Todo militar. Venga. Os voy a reventar vivo. Ahora de aquí. Estas dos. ¿Quién coño me está atacando ahora? ¿Quién me está atacando ahora? A ver. ¿Quién? Estos barquitos. Los voy a poner para acá. Y una vez que lleguen aquí, los mandaré a todos aquí. A reventar esta base de aquí. A ver, aquí puedo yo crear un coche. Mierda. Necesito pasta. Necesito pasta. Necesito dinero. No tengo dinero. Tengo dinero. A ver, aquí hay un coche, ¿no? Aquí hay dos coches. Vale, perfecto. Pues de momento. Esto lo vamos a conquistar. Y este para conquistar el siguiente punto. Que está... A su puta madre. Que está en el agua. Ah, no, coño. Este no es. Sí, este no es. Es. A ver, ¿puedo girar bien o no? Aquí, joe. Ahí va este. Vamos a ir para acá. Construimos. Dos. Para defender la base. Y ahora vamos a reventar la base esta de aquí. Voy a reventarla de mala manera, vamos. Ahí va bien. No puedo, no puedo, no puedo mandar las tropas para acá. Tiene que ser por tanques. Tiene que ser con tanques. Si no, no puedo. Pues nada, pues... A este sí puedo. A ver, ¿dónde está la base esta? A ver. A esta base sí puedo atacarla con los barcos. A esta sí. Ahora sí se mueven, ¿ve? Ahora sí se mueven. Pues nada, azul. Tiene los putos días contados. Aquí tengo yo tropas. Aquí tengo yo tropas, bien. Ahí va, venga. A atacar. A atacar todos, venga. A atacar todos. Y este de aquí, como es con tropas... Vamos a meter aquí... Construimos... Mierda. Casas. Para poder construir más tropas por aquí. Que van a hacer falta. A ver, esta... Estas dos tropas las voy a poner aquí. Ahí va. Cerquita. ¿Quién coño me está atacando? ¿Cómo osáis atacarme, cabrones? Pero, ¿cómo osáis? A ver. Os voy a reventar la vida. Menos más que solo uno. Y sube muy lento, ¿vale? Sube muy lento. Lo que es la conquista de ellos. Vale, ya está el azul. A todavía le queda, todavía le queda esto. Vale. Joder, es más rápido el Nota esté conquistando que yo, ¿o qué? Vale, a ver. Vamos a ir por aquí. Bien, venga, 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 venga. Mira, aquí todas mis tropas. Aquí todas mis tropas. Venga. A reventar aquí. Venga, a reventar. A ver si sube más rápido de la cuenta esta, a ver. Mirad, mirad, miradla. Avasallamiento total. Avasallamiento total. Misil, transmisil, transmisil. Toma ya. Y aquí voy a crear... A ver, aquí no puedo crear más cosas, ¿o qué? Vale, rendido. Y ahora vamos a por la siguiente base, que es la que está al lado. Que esta va a ser jodida también. Bueno, jodida. Ya, vamos, ya no le quedan tropas. Pero es que me la pueden liar en cualquier momento. Solo le quedan dos fases, ¿vale? Solo dos. Y una vez que terminemos... Y una vez que terminemos de conquistarla... A ver esta. ¿Tiene puerto marítimo? Sí. Entonces sí. Bueno, muchachos. Pues al lío. A ver, no es para acá. Para acá, para acá, para acá. Uy, azulito. Uy, azulito, que estáis muy contentos ahí... Tirando fuegos artificiales. Os voy a comer... Os voy a comer lo más grande que nos habéis comido. A ver, ¿este he podido crear tanques o qué? Acá. Y una torreta por aquí. Venga. Crea un... Eh, eh. Vale. El planificador humano. Esto ya lo veré. Es que no sé por qué no puedo aquí crear tanques. En esta zona de aquí. No lo sé. A ver aquí. Aquí yo puedo crear más tanques. Bueno, cuestan mil. Claro, es que aquí... ¿Veis? Aquí... Si me da la opción, lo que pasa es que no tengo dinero. Vamos a ver cómo va el ataque de aquí. Mira, 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 mira. Mira qué cosa más bonita y más linda. ¡Oye! Atacando aquí. ¿Están atacándome aquí? Pues no, 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 no. No se puede permitir, no se puede permitir. No se puede permitir que me ataquen aquí. Mira, 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 mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía que ataque! ¡Madre mía que ataque! Esto, vamos, esto es... ¡El 4 de julio! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La que les estoy dando aquí! Mira, tengo hasta una bombita. Tengo hasta una bombita, pero voy a ahorrar... A ver... Voy a... Hasta los 4.000, ven. Voy a ahorrar hasta los 4.000 para pegarle un bombazo, pero un bombazo guapo a la base esta de aquí, a la última. Vamos a guardar todas las bombas para la última. Vamos a ver... Aquí tengo yo un vehículo terrestre. No, para aquí, ¿dónde está? Se han rendido ya. ¡Toma ya! Solo les queda una base. Una sola base. Y ahora lo que tenemos que hacer es... Encerrarlos. Hacerles ahí... Un bloque... Un bloque de tropas... Que no puedan pasar ni uno. Pero ni uno, vamos. Ni uno. ¿Dónde coño está la mirada de la tropa esta que yo tengo por aquí? A ver. Para acá, para acá, para acá, para acá. Vale, lo tengo. Ahora vamos a conquistar... Nación de color azul. ¡Se han rendido! Se han... Se han... Se han... Rendido. ¡Ja, ja, 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 ja! A tomar por culo. ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Avanzar a espacio. Pues nada, pues. Avanzamos a espacio. Militar Toma ya Toma ya Mira, y justo ahí Venga ya, hombre Vayas a poder contra mí, los cojones Venga ¡Un comete! Y ahora tenemos que crear nuestra nave espacial, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño cortecito Para crearla tranquilamente después de la batalla Y después ya veremos cómo sale nuestra criaturita, ¿vale? Así que ahora nos vemos Bueno, chicos, ya lo tengo creado Y no sé qué nombre ponerle Me ha quedado muy guapo Super armamento Motores Todo muy chulo Me encanta el modelito este Está muy guapo Con su alerón Es una pasada la nave como queda Muy guapa Madre mía Bueno, ahora queda un nombre Que es lo que más me cuesta Ponerle un puñetero nombre El vermellón Lo llama El vermellón Ahí va Y listo Ahora vamos a ver Vamos a ver qué es lo que nos toca ahora Con nuestro nuevo vehículo espacial Vamos a ver Vamos a ver Cómo se ve Venga Venga No puedo parar Madre mía Es Es que esto Esto tiene que dar Cague Vértelo venir Con tantas armas Esto tiene que dar Cague Pero cague Vamos a ver Vale 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 A ver Tengo que dar Aquí abajo Vale Cuenta conmigo Volveré pronto Vale Y aquí no puedo guardar La partida Pero bueno Vamos a ver Vale 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 A ver Tengo que hacer A ver Tengo que controlar Esto bien A ver Voy a mirar los controles Porque no sé muy bien Cuáles son los controles De vuelo A ver Cambiar la altitud De la nave Ah En el más Y en el menos Vale Más Menos Coño Donde está el menos Aquí En el teclado Donde está el menos En el teclado Vale Creo que ya sé A ver Ah no Espera Ya sé Espérate Espérate Ahí va Ahí va Esto ya es otra cosa Con la rueda del ratón Ahí va Que se me olvidaba A ver Puedo Girar la puta cámara Para allá Vale A ver Vale Ah vale Que esto Gira distinto Ahí va Mira 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 que fuego Ahí Fuego De los motores Uy ¿Qué me he pasado? Vale Tengo que dar la vuelta Ya te bajas O no bajas Ay coño Ja 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 No bajaba Porque tenía el cursor En la otra pantalla Me cago en la leche Que malo soy Siempre Siempre digo Que tengo que poner Esta pantalla completa Para grabar Para que no se Para que por aquí No se salga El cursor Y al final Siempre se olvida Pero bueno Para la próxima Ahí va Me quedan Dos pelotitas Ahí Pelotas por aquí Ey Quieto Para Si ya Si que vuela esto ¿No? Venga Para acá Para acá Para acá Ahí va Y la última Pelotita Perfecto Y ahora Contactamos Con este Radar ¿Qué pasa con el radar? Escanear ¿Qué pasa con el escaneo? Ah vale Esto Para escanear A ver Bueno Pues vamos a ver Escanear La especie Desaparecida Vale Pues lo que tenemos Que hacer Es el escaneo ¿Echo? ¿Echo? Si ya Lo veo Ahí está Ahí está Lo veo con la flechita Ahí está Ahí está El bicho Bicho Para acá Bicho Ahí va Te tengo Puta Vale Vale Bien 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 A ver Ahora Ah Que lo Abduzcan 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 No veo un carajo Estoy chocando Estoy chocando con todos los putos árboles No veo un carajo No veo nada ¿Quieres salir de los putos árboles? Me cago en tu puñetera caza ya ¿Quieres salir del puto árbol ya? A ver si puedo cogerlo de aquí Hostia Me estoy llevando a medio bosque Estoy aduciéndome Estoy aduciéndome medio bosque Me cago en su puñetera caza Vamos Medio bosque me he llevado A todas las familias Vamos Vale Venga Ya Ay Ay que muero Para las murallas de la ciudad Vale Soltarla A ver ¿Cuál es? Esto no El ejemplo Sí Sí Ahí va Pero si lo he soltado detrás de la ciudad ¿Qué coño? La voy a tomar Toma A ver A ver Decatón A ver A ver Voy a tener que ir para otro sitio Ahí, ahí, ahí ¿Dónde coño está para extraer aquí a los bichos estos? Aquí Joder con los putos árboles No veo una mierda Eh Toma Te tengo Ahora Soltarlo en la ciudad Tras las murallas de la ciudad A ver Haz clic en la muestra de Catón En el área de carga Y luego haz clic sobre la ciudad Y mantén pulsado el botón del ratón Vale Pero es que está La ciudad A ver que me estrello Planificador A ver A ver Me marca aquí Ah bueno Voy a coger A toda la familia de Catones De hecho Por si me equivoco de ciudad Me lleva hasta un arbusto A ver A ver ¿Dónde coño tengo que soltarla? A ver Vale Tras la muralla de la ciudad Pero ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Esta de aquí o qué? Pero si lo he soltado Y aquí Pero si lo he soltado Y aquí Me cago en la leche A ver Mira Bailad para mí Perras Bailad para mí Parecen palomitas Yo Jajaja Hostia como ha volado ese Hostia como ha volado ese A ver Aquí Lo he soltado aquí ya Pero si lo he hecho ya Lo he hecho Coño Suéltale ejemplar de clanta a la muralla Es que ya lo he hecho tío Pero que queréis A ver, quizás Lo que tengo que hacer es bajar un pelín más Para que no se estrelle Pero que se estrelle igual Usa el rayo para hacerla descender Ahora, dejándolo presionado Vale, vale Me voy a cargar a medio planeta Me voy a cargar a medio planeta Bueno, ya está, ¿no? Por hoy, ya está bien Coño, ya está por hoy A ver ¿No puedo guardar la partida o qué? Vamos a ver Ya está bien, coño Ya vencido Ahora es que yo no sé por qué nos dejan aquí Con el tutorial este A ver ¿Esto qué es? ¿El mini láser? Vale Esto es el tutorial de la nave ¿Qué? ¡Ey! Coño, ¿a quién tengo yo que atacar? ¡Joder! ¡Joder! Esto va por culo Esto va por culo todo el mundo Venga Ah, vale Aquí, aquí Peón, peón, peón Elimina a un animal enfermo No sé a quién estoy disparando Pero estoy aquí disparando a todos los locos Venga Vamos a ir a ver Aquí, aquí Flechita, flechita Ahí Peón, peón, peón Peón, peón Morir Morir, morir, morir Comprar el objeto Venga Coño, ya Oe Ahí va Mi medallita Por matar a medio planeta Venga A ver, para aquí La rueda del ratón Para salir del sistema Ahí va Pura madre mía La que había liado Dirigiste al planeta Spatz Spatz Es aquí Coño Vale Pero lo que tengo que hacer Es bajar, bajar, bajar Y ahora Sí, podemos guardar Ahora sí podemos guardar Pues Que se abran cámaras Madre mía Una hora Una hora jugando aquí Por fin Estaba ya deseando Echarle un tiempecito A este juego Porque es que me encanta Este juego me encanta Pero No ha podido ser Estoy Estoy intentando Bueno, como ya he dicho Al principio del vídeo Como he dicho ya En los siguientes vídeos Que voy a Colgar En el canal De que he estado Muy liado Con el No Man's Sky Porque Requiere mucho tiempo Ese juego Requiere mucho Farmeo Y mucha mierda Mucha mierda Más de una vez He acabado malo De los nervios Por construir Solo la base Así que Imaginaos Pero bueno Estamos aquí En el Spore Por fin Ya podemos salir Del planeta Conquistar Otros planetas Y bueno Me van a temer Me van a temer En todo el espacio Voy a ser el Thanos Del Spore Pero bueno Aquí va a quedar El capítulo de hoy Bueno El episodio de hoy O el vídeo de hoy Como lo queráis llamar Y prepararos Para el siguiente Porque va a haber Mucho más Mucho más Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima